Impresionante, ¿no? No hacen falta alas para apreciar tal proeza. He perfeccionado la técnica de crear corrientes de aire ascendentes. Mi nivel de maestría es inigualable, incluso entre la tribu Orni. Con todos mis talentos, estoy seguro de que podremos derrotar a Ganon sin mayores dificultades. Es más, no solo destaco por mi dominio del arte del vuelo, sino que además, y te lo digo con sinceridad, en toda la aldea no hay arquero más diestro que un servidor. Y sin embargo, mi cometido no es más que apoyarte a ti. Todo por el simple hecho de que llevas esa espada tan ridícula en la espalda. ¡Qué gran estupidez! Ay, perdón. Veo que te ofendí. Si quieres, te reto a un duelo y lo solucionamos. Pero, ¿dónde? Ah, sí. ¿Qué te parece ahí arriba? ¡Claro, claro! No eres capaz de llegar tú solito. ¿Te llevo? ¡Felición! Verdad que por ese corazón... ... ... ... ... Gracias por ver el video.